El negocio de las drogas también mató a mi primo. Le dispararon dentro de un auto. Odeca en el vino. No te puedes culpar por esto. Tyree siempre estará contigo. No importa cómo. Sí, es verdad, hijo. Tienes razón. Y siempre estaremos contigo. Siempre seremos hermanos. No importa cómo. 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 No importa cómo.